Hola, yo soy María Chacón y quiero que me acompañes a un viaje por los hermosos paisajes de Cabo. Las playas de Cabo serán testigo de esta maravillosa historia de amor. Cabo presenta la historia de Sofía y Alejandro, dos personajes que tendrán que vencer adversidades para poder vivir el amor verdadero. Las paradisiacas playas de Cabo acompañarán a nuestros protagonistas a vivir momentos inolvidables. Llenos de emoción y secretos que descubrirás a lo largo de esta historia. ¿Cómo no apreciar la maravillosa vista del mueble? Este lugar también nos regalará grandes historias que marcarán la vida de muchas personas en Cabo. Sin duda alguna, Cabo no solo nos cautivará con su apasionante trama, también con paisajes que harán inolvidable este melodrama. ¡Disfruta del gran estreno!